y va a haber rebaja, escuche bien, en el precio del queroseno y el diésel a contar a partir del día lunes 2 de marzo a partir de las 6 de la mañana a partir de las 6 de la mañana entran las rebajas la gasolina super baja 11 centavos de 93.26 pasará a 93.15 lempiras por galón y la gasolina regular sube 4 centavos de 84.18 pasa a 84.22 lempiras por galón el diésel baja 87 centavos de 75.28 pasa a 74.41 lempiras el galón y el gas LPG vehicular conserva su precio de 37.01 lempiras